Y eso hace que también el hincha esté con una tranquilidad distinta, por eso el clima que se siente es de completa tranquilidad. Si querés te puedo decir las formaciones, Independiente, el visitante va a ir con Rey, Loyola, Lomónaco, Lazo, Damian Pérez, Marconi, González, Martínez, Montiel, Ábalos y López. Ayer en algún punto cuando hablábamos de Racing decíamos que Costa se había puesto el once de lujo, bueno, Independiente también. Aunque este equipo no le pudo ganar a Vélez, estos son los mejores once que tiene hoy en día Bacari para poner en cancha. Por el lado de Tigre, Sosa, Nardelli, Leisa, Mario Paz, Moreno, Cardoso, Santiago, González, Blas, Armoa, Maroni, Galván y Monzón desde las 18.30 con arbitraje de Zunino. Acá estaremos Rama para todo también lo que será el pospartido. Sí, Nico, me sumo a lo que decías con Rama, que está buenísimo, que es esto de haber bancado, también felicito a la diligencia de Tigre, al proyecto Seba Domínguez, porque muchas veces perdió para mí jugando bien, siempre planteó ofensivo Seba Domínguez, juntó muchos jugadores de buen pie desde que llegó. Y por lo menos en último tiempo empezó a ganar algunas cosas desde la vuelta, ¿verdad? Y es una apuesta por jugar al fútbol, que ya destaco de Seba y de la diligencia de Tigre esto, de bancar ante la primera adversidad que muchas veces en el fútbol argentino se acompaña a que se vaya al técnico, ¿no? Que es lo más fácil. Sí, comparto, comparto Martín en un 100%, si recordás esos primeros cuatro partidos que tuvo Tigre antes del parate de la Copa América, jugaba bien el matador de victoria, pero no lo podía consolidar. Por eso suscribo y subrayo lo que estás planteando, porque también en esta búsqueda que tenemos de ver buen fútbol, de ver buenos equipos, Domínguez lo intenta. Estuvo al borde de ser destituido por el simple hecho de la necesidad de buscar puntos, pero victorias importantes y un gran arranque en este segundo semestre hicieron que la diligencia confíe. Y como recién marcábamos, los hinchas están pacientes, tranquilos y sienten que se pueden quedar con un muy buen resultado de contraindependiente, que necesita como oro volver a la victoria cortito. Un independiente que recién marcábamos, que tal vez el desafío de acá a fin de año es poder clasificar una competencia internacional. No solo depende de sí mismo, sino se le pueden dar algunas circunstancias, que River gane la Comebol Libertadores, que Racing o Lanús también ganen la Comebol Sudamericana. Eso haría que algunos equipos liberen a algún lugar independiente poder entrar, pero bueno, quiere clasificarse. Hace muchísimos años que independiente no se clasifica de manera directa a una competencia internacional, solo lo hizo ganando la Copa Sudamericana. Así que bueno, el hincha independiente de acá a fin de año, Rama, tiene bastantes desafíos. Igual sobre tigre, insólito que me diga, los hinchas están pacientes, no lo puedo creer. No, no, por eso, y te voy a decir algo, Romy, estaba mirando justamente y lo escuchaba a Nico, y bueno, obviamente la tabla de posiciones, nosotros recién compartíamos a través de nuestro graf cómo se encuentra, se encuentra vigésimo tercero ubicado en la tabla hoy por hoy, pero cuando uno mira el anual, que está su último, y sabés que si te quedás ahí, te va para abajo, bueno, ahí estamos compartiendo lo que es la tabla de ahora, la actual, digo, del campeonato, pero yo recién estaba mirando la anual, y está último de todos, último, último, último de todos. Entonces, 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!